Y bueno, antes de seguirles, tengo una sorpresa. Un muy querido amigo me pide un favor. Tiene algo muy importante que decirle a la persona que ama. Muchas gracias, Rodrigo. No necesito que sepas quien es el amor de mi vida. Espera, espera, espera. Espera, tú sabes que no me refería a nosotros. Perdóname. No quise lastimarte aquella vez. Chocamos sin saberlo contra el amanecer. Perdóname. Perdóname. ¿Qué momento me entregué? Cuando olvidamos todo, volvimos a nacer. ¿Me puedes dejar sola? ¿Qué? 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 Dicequilla, ¿quieres ser mi esposa?